Bueno, yo me llamo Rafael Salguero, soy cardiólogo, especialista en electrofisiología y arritmia, trabajo en el Hospital 12 de Octubre de Madrid y soy el encargado de impartir esta videoclase de cardiología, cirugía cardíaca y cirugía vascular periférica, que son tres especialidades que se estudian de forma conjunta y que vamos a intentar repasar utilizando una serie de preguntas de test para que nos sirvan de guión y tocar múltiples conceptos que podrán servir de aclaración al contenido de la asignatura. Durante la inspiración se produce una contracción de diafragma, lo cual genera un espacio vacío, como lo que es lo mismo, una presión negativa dentro de la cavidad torácica. Ese espacio vacío se llena con un contenido que entra a través de la nariz, que es aire, y también por eso durante la inspiración el espacio vacío se llena con sangre que entra a través de las dos venas cava, la vena cava superior y la vena cava inferior. Por este motivo, durante inspiración, el volumen de sangre que vuelve al lado derecho del corazón es mayor, hay un aumento del retorno venoso. Fisiológicamente, por tanto, si observamos la vena yugular de un paciente, durante la inspiración podemos apreciar que desaparece, se vacía, porque todo el contenido de sangre que hay en la vena yugular pasa al interior de la aurícula derecha. El signo de Kusmaul consiste en este hallazgo exactamente al revés, es decir, al inspirar, en lugar de disminuir el volumen de sangre que hay dentro de la vena yugular, lo que hace es que aumenta, la yugular se llena. De manera que al acercarse toda la sangre que viene desde la cabeza hacia la vena yugular para entrar en la aurícula durante la inspiración, al existir algún tipo de problema con el llenado en el lado derecho del corazón, la sangre no puede entrar y se queda, digamos, en la puerta, en la vena yugular y produciendo una marcada engrojitación de la vena yugular. Esto, por tanto, es el signo de Kusmaul y es un dato que nos muestra la presencia de disfunción en la diástole del ventrículo derecho. Otro trastorno, otro hallazgo clínico que aparece en las mismas circunstancias es el pulso paradójico, que digamos es lo mismo que el signo de Kusmaul pero visto desde otro punto de vista. Como acabamos de decir, al inspirar el volumen de sangre que retorna al lado derecho del corazón es mayor del habitual y eso produce un abombamiento del secto interventricular hacia la izquierda debido al exceso de sangre que tiene que alojar. Por la ley de Frank Staling, al estar más precargado el ventrículo derecho, la fuerza de contracción del ventrículo derecho será mayor, por tanto, se contraerá de una forma más vigorosa. Sin embargo, en el lado izquierdo tenemos el efecto contrario. Al tener el tabique abombado hacia la izquierda, el volumen diastólico del ventrículo izquierdo, lo que es lo mismo, la precarga, será menor. De tal manera que al estar menos estiradas las fibras, pues se producirá una contracción menos vigorosa y eso se traduce en una pequeña disminución de la presión arterial que podemos apreciar durante la inspiración. Esto es un hallazgo fisiológico. Dos, tres, cinco milímetros de mercurio. Por convenio se decide, se decidió que si ese descenso es mayor de diez milímetros de mercurio, hablamos de la existencia del pulso paradójico. Por tanto, tanto el pulso paradójico como el signo de Curmal no se expresan la presencia de un fallo en la diástole del ventrículo derecho. En el signo de Curmal lo vemos mirando la vena yugular y el pulso paradójico lo apreciamos mirando el comportamiento de la presión arterial durante la inspiración, porque realmente al inspirar, si tenemos un fallo en la diástole del ventrículo derecho, imaginemos por ejemplo un paciente con un taponamiento pericárdico, al no poder distenderse las paredes ventriculares hacia afuera, tiene que abombar mucho el tabique hacia el lado izquierdo. Por lo tanto, disminuirá mucho la precargue izquierda y exagerará la caída de presión arterial que se produce durante la inspiración. Y eso es, por tanto, el pulso paradójico. Como apreciamos en la figura, al inspirar disminuye la presión arterial, más de 10 milímetros de mercurio en casos, por ejemplo, de taponamiento pericárdico. Y también podemos ver en la otra figura cómo esto afecta al volumen de sangre que entra en el ventrículo izquierdo desde la aurícula con un marcado cambio en la altura de las ondas E y onda A que se visualizan en el llenado a través de la válvula metral. Por último, podemos repasar, aprovechando el contenido de esta pregunta, una serie de enfermedades que cursan con fallo diastólico ventricular, porque todas van a compartir algunos hallazgos clínicos y va a ser muy útil para las preguntas del examen poder diferenciar simplemente con algún dato clínico en particular, la presencia de fallo diastólico ventricular. Como hemos dicho, tanto el signo de Kusmael como el pulso paradójico nos expresan la presencia de fallo diastólico en el ventrículo derecho, no en el izquierdo, y típicamente hay una asociación clínica y es que el signo de Kusmael suele asociarse a la presencia de pericatitis constrictiva y el pulso paradójico a la presencia de taponamiento pericárdico, aunque no siempre es así, es decir, es muy típico pero no es siempre del mismo modo, de manera que un paciente con pericatitis constrictiva suele tener signo de Kusmael y a veces tiene pulso paradójico, y un paciente con taponamiento pericárdico suele tener pulso paradójico y solo a veces suele tener signo de Kusmael. Esto básicamente viene dado por el tiempo en el que se instaura el proceso. Los procesos agudos generalmente, como un taponamiento, no suelen dar tiempo a la puesta en marcha de mecanismos de compensación que hacen que se exprese el pulso paradójico de forma llamativa, mientras que si no de Kusmael aparecen trastornos de una instauración más insidiosa como la pericatitis constrictiva, en la que de forma progresiva se va calcificando el pericardio durante meses o incluso años y eso va a permitir que el paciente, a través de la puesta en marcha de mecanismos de compensación neuromoral, no desarrolle pulso paradójico significativo y sí desarrolle el signo de Kusmael. Por tanto, las personas con pericatitis constrictiva habitualmente tienen signo de Kusmael y las personas con taponamiento pericárdico habitualmente tienen pulso paradójico, pero cualquier enfermedad con fallo en la diástole de ventrículo derecho puede presentar ambos síntomas. Otras enfermedades que típicamente cursan con fallo diastólico de ventrículo derecho y por tanto pueden presentar tanto pulmón como pulso paradójico son la hipertensión pulmonar o el cor pulmonale como una expresión de hipertensión pulmonar crónica en la cual la presencia de una hipertrofia de ventrículo derecho secundaria a la hipertensión pulmonar va a producir un fallo en la capacidad de relajación ventricular. Una embolia de pulmón masiva que en el fondo lo que produce es un cuadro de hipertensión pulmonar grave, agudo. Una miocardiopatía restrictiva en la que se infiltran las paredes del miocardio con alguna sustancia, por ejemplo con proteína amiloide que lo hace más rígido y dificulta su capacidad de relajación, la presencia de alguna valvulopatía pulmonar significativa o una estenosis o una insuficiencia que acabe produciendo hipertrofia de la pared ventricular y por tanto fallo en su capacidad de relajación y por supuesto la presencia de isquemia o de infarto del ventrículo derecho porque hemos de recordar que la isquemia altera la relajación, no solamente la sístole, de tal modo que de hecho es más sensible el proceso diastólico a la falta de riego que la propia contracción. Es habitual que un paciente tenga fallo diastólico antes de que podamos ver el fallo sistólico en la contracción como consecuencia de una isquemia. Esto pasa en los pacientes con enfermedad coronaria como contractiva de frecuencia. Bueno, pues cuando tenemos isquemia en el ventrículo derecho no solamente vamos a tener alterada la contracción sino que también vamos a tener alterada la relajación porque recordemos que la relajación ventricular es un proceso activo que consume ATP y la isquemia al no disponer del ATP necesario pues facilita que el paciente presente fallo diastólico. Por último, destacar que todo paciente con fallo sistólico en el ventrículo derecho se acompaña necesariamente de fallo diastólico en el ventrículo derecho porque esto es de sentido común. Si el ventrículo derecho al contraerse se vacía poco se me queda muy lleno de sangre y al estar muy lleno de sangre a la sangre que tenga que venir a entrar desde el auriculo le va a costar más trabajo. Es decir, tenemos un cierto grado de fallo diastólico. Por eso realmente al hablar de insuficiencia cardíaca no conviene separar en diastólica frente a sistólica sino que sería más exacto decir insuficiencia cardíaca diastólica pura frente a sistodiastólica porque todos los pacientes con fallo sistólico tienen también fallo diastólico acompañante. Hay un signo clínico aparte del signo de Cusmao y el pulso paradójico que nos puede permitir detectar en un paciente o en un caso clínico la presencia de fallo diastólico en el ventrículo derecho que es el cuarto ruido. Recordemos que el cuarto ruido se produce por la contracción de la aurícula contra un ventrículo que es poco distensible. Por tanto, mientras el paciente tenga ritmo sinusal, si el ventrículo se relaja mal, podemos encontrar cuarto ruido en la exploración que puede afectar al lado derecho típicamente en las enfermedades que tengan fallo diastólico en el ventrículo derecho y lo podemos apreciar en la exploración física por la zona más o menos cercana al esternón que es por donde encontramos el ventrículo derecho. Aprovechando esta misma lista podemos equiparar un listado de enfermedades que cursan con un fallo en la diástole del ventrículo izquierdo que si nos fijamos en la imagen en la tabla pues son prácticamente las mismas solo que aplicado a la de izquierdo del corazón. Tanto la pericarditis concesiva como el taponamiento pericardico por supuesto afectan a ambos ventrículos. En lugar de hipertensión pulmonar pues sería hipertensión arterial sistémica la que puede producir fallo en la diástole del ventrículo izquierdo como consecuencia de la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Una embolia de pulmon masiva pues hombre no es en absoluto frecuente una embolia masiva en la aorta pero hay procesos aórticos como la coactación de aorta que se pueden presentar de una forma similar y producen un efecto similar a efectos hemodinámicos de sobrecarga en un momento en la poscarga del ventrículo izquierdo que acaba produciendo hipertrofia y fallo en su diástole. La miocardiopatía restrictiva por supuesto puesto que la infiltración amiloide por ejemplo pues afecta a los dos ventrículos. La presencia de valvulopatía aórtica, estenosis o insuficiencia también puede afectar a cualquiera de la... afecta al lado izquierdo va a producir el mismo fenómeno que hemos comentado previamente para el lado derecho con la valvulopatía pulmonar. La isquemia como hemos comentado para el ventrículo derecho pero en este caso para el ventrículo izquierdo también va a facilitar la aparición de fallo diastórico en el ventrículo izquierdo. Y la miocardiopatía hipertrófica obstructiva que esta es específica del lado izquierdo porque la zona del miocardio que se engruesa y que dificulta la salida de la sangre la encontramos en el septo interventricular en la zona del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Es decir, es justo un aumento de poscarga del ventrículo izquierdo el que vamos a encontrar y lo que va a justificar la presencia de fallo en su diástole. Y por último también hemos comentado la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, igual que dijimos en el lado derecho, se va a acompañar de fallo en su diástole. Por tanto, en estos pacientes con fallo en la diástole del ventrículo izquierdo, recordemos, es habitual encontrar cuarto ruido siempre que el paciente se encuentre en ritmo sinusario. Este es un dato clave que puede ser útil para una pregunta más o menos larga tipo caso clínico e identificar por donde podemos orientar el caso. Las ondas del pulso venoso y ocular son preguntas recurrentes en los exámenes de cardiología porque nos permite visualizar cómo se llena y vacía la aurícula derecha simplemente inspeccionando la pared lateral del cuello. Evidentemente de una persona muy obesa, esto no se ve, pero una persona de complexión normal sí y al llenarse la vena yugular nos está indicando que se está llenando la aurícula derecha y al vaciarse puede ser lo mismo. Esto es importante recordarlo porque con una maniobra sencilla, barata y no invasiva que es la inspección podemos tener información sobre las ondas de presión que tenemos en la aurícula derecha y esto es así porque no hay una válvula que separe la aurícula derecha de la vena yugular. Están en comunicación, por eso la presión que hay en su interior es básicamente la misma. De esta manera, si repasamos las ondas del pulso yugular, recordemos que si empezamos el ciclo con una contracción de la aurícula, eso produce un aumento de la presión auricular que se llama onda A. Inmediatamente cuando termina la contracción auricular y empieza la contracción ventricular, se produce el cierre de la tricúspide que va a producir un artefacto en la presión dentro de la aurícula derecha que se transmite hacia atrás, hacia la vena auricular, que se llama onda C. Además, esta onda C también se ve magnificada por el propio efecto de contracción venosa que produce el llenado de la carótida, que es tan íntimo contacto con la aurícula. Durante la sístole ventricular, la aurícula se relaje, la relajación de la aurícula hace que baje la presión, eso se llama seno X. Inmediatamente empieza a llegar sangre desde las venas, en este caso en la aurícula derecha, desde las venas cavas y el seno coronario, eso va llenando la aurícula y por tanto aumentando su presión, esto se llama onda V. Al final de la sístole ventricular, cuando el ventrículo empieza su diástole, como el ventrículo de forma activa chupa sangre, baja su presión de forma activa consumiendo energía para traerse la sangre desde la aurícula, eso va a producir la apertura de la válvula tricuspide y todo el montón de sangre que se ha acumulado en la aurícula pasa hacia el ventrículo. Eso produce un descenso de presión que se llama seno Y y ya la presión se mantiene más o menos baja durante el resto de la diástole ventricular, durante el periodo de la diástasis hasta el final, en el que de nuevo la aurícula se encontraba produciendo una nueva onda, con lo cual cerramos el ciclo. Si recordamos, las anomalías de este pulso yugular son las que con frecuencia aparecen como pregunta en el examen y es importante destacar la estenosis de la válvula tricuspide, en la cual al contraerse la aurícula contra una válvula que no se abre de forma correcta, va a producir un marcado incremento en la onda A, es lo más llamativo de la estenosis tricuspide. Mientras que la insuficiencia tricuspide, al no cerrar correctamente la válvula, lo que vamos a encontrar es que cuando debiera bajar la presión y por tanto ver el seno X, no baja porque se nos está llenando la aurícula de sangre que viene a presión desde el ventrículo. Por lo tanto, desaparece el seno X y lo que tenemos es una onda V muy grande, que a veces es tan grande que incluso produce el movimiento del óvulo de la oreja durante cada latido del corazón. Por último, podríamos destacar la onda A en cañón que se produce cuando por algún fenómeno de interferencia entre el ritmo de las aurículas y los ventrículos se provoca la contracción de las cuatro cavidades de forma simultánea. Es decir, si se contraen las aurículas y los ventrículos a la vez, como las aurículas son mucho menos vigorosas que los ventrículos, la contracción auricular no consigue abrir la válvula tricuspide y toda la sangre que hay en la aurícula refluye hacia atrás hacia las venas cavas, produciendo una onda A en cañón que podemos apreciar en distintas situaciones. Como apreciamos en la figura, al inspirar disminuye la presión arterial más de 10 mm de mercurio en casos, por ejemplo, de taponamiento pericálmico. Y también podemos ver en la otra figura cómo esto afecta al volumen de sangre que entra en el ventrículo izquierdo desde la aurícula con un marcado cambio en la altura de las ondas E y onda A que se visualizan en el llenado a través de la válvula ventral. Por último, podemos repasar, aprovechando el contenido de esta pregunta, una serie de enfermedades que cursan con fallo diastólico ventricular, porque todas van a compartir algunos hallazgos clínicos y va a ser muy útil para las preguntas del examen poder diferenciar simplemente con algún dato clínico en particular la presencia de fallo diastólico ventricular. Como hemos dicho, tanto el signo de Kusmaul como el pulso paradójico nos expresa en la presencia de fallo diastólico en el ventrículo derecho, no en el izquierdo y típicamente hay una asociación clínica y es que el signo de Kusmaul suele asociarse a la presencia de pericatitis constrictiva y el pulso paradójico a la presencia de taponamiento pericálmico, aunque no siempre es así. Es decir, es muy típico pero no es siempre del mismo modo. De manera que un paciente con pericatitis constrictiva suele tener signo de Kusmaul y a veces tiene pulso paradójico y un paciente con taponamiento pericártico suele tener pulso paradójico y solo a veces suele tener signo de Kusmaul. Esto básicamente viene dado por el tiempo en el que se instaura el proceso. Los procesos agudos generalmente con un taponamiento no suelen dar tiempo a la puesta en marcha de mecanismos de compensación que hacen que se exprese el pulso paradójico de forma llamativa. Mientras que el signo de Kusmaul aparecen trastornos de una instauración más insidiosa como la pericatitis constrictiva en la que de forma progresiva se va calcificando el pericardio durante meses o incluso años y eso va a permitir que el paciente a través de la puesta en marcha de mecanismos de compensación neurohumoral no desarrolle pulso paradójico significativo y sí desarrolle el signo de Kusmaul. Por tanto, las personas con pericatitis constrictiva habitualmente tienen signo de Kusmaul y las personas con taponamiento pericártico habitualmente tienen pulso paradójico. Pero cualquier enfermedad con falla en la diástole de ventrículo derecho puede presentar ambos síntomas. Otras enfermedades que típicamente cursan con fallo diastólico de ventrículo derecho y por tanto pueden presentar tanto pulmado como pulso paradójico son la hipertensión pulmonar o el cor pulmonale como una expresión de hipertensión pulmonar crónica en la cual la presencia de una hipertrofia de ventrículo derecho secundaria a la hipertensión pulmonar va a producir un fallo en la capacidad de relajación ventricular. Una embolia de pulmón masiva que en el fondo lo que produce es un cuadro de hipertensión pulmonar grave, agudo, una miocardiopatía restrictiva en la que se infiltran las paredes del miocardio con alguna sustancia, por ejemplo con proteína amiloide que lo hace más rígido y dificulta su capacidad de relajación, la presencia de alguna valvulopatía pulmonar significativa, una astenosis o una insuficiencia que acabe produciendo hipertrofia de la pared ventricular y por tanto fallo en su capacidad de relajación y por supuesto la presencia de isquemia o de infarto del ventrículo derecho porque hemos de recordar que la isquemia altera la relajación y no solamente la sístole, de tal modo que de hecho es más sensible el proceso diastólico a la falta de riego que la propia contracción. Es habitual que un paciente tenga fallo diastólico antes de que podamos ver el fallo sistólico en la contracción como consecuencia de una isquemia. Esto pasa en los pacientes con enfermedad coronaria como con relativa frecuencia. Bueno, pues cuando tenemos isquemia en el ventrículo derecho no solamente vamos a tener alterada la contracción sino que también vamos a tener alterada la relajación porque recordemos que la relajación ventricular es un proceso activo que consume ATP y la isquemia al no disponer del ATP necesario pues facilita que el paciente presente fallo diastólico. Por último, destacar que todo paciente con fallo sistólico en el ventrículo derecho se acompaña necesariamente de fallo diastólico en el ventrículo derecho porque esto es de sentido común. Si el ventrículo derecho al contraerse se vacía poco se me queda muy lleno de sangre y al estar muy lleno de sangre a la sangre que tenga que venir a entrar desde el auriculo le va a costar más trabajo. Es decir, tenemos un cierto grado de fallo diastólico. Por eso realmente al hablar de insuficiencia cardíaca no conviene separar en diastólica frente a sistólica sino que sería más exacto decir insuficiencia cardíaca diastólica pura frente a sistodiastólica porque todos los pacientes con fallo sistólico tienen también fallo diastólico acompañante. Hay un signo clínico a parte del signo del pulso paradójico que nos puede permitir detectar en un paciente o en un caso clínico la presencia de fallo diastólico en el ventrículo derecho que es el cuarto ruido. Recordemos que el cuarto ruido se produce por la contracción de la aurícula contra un ventrículo que es poco distensible. Por tanto, mientras el paciente tenga ritmo sinusal, si el ventrículo se relaja mal, podemos encontrar cuarto ruido en la exploración que puede afectar al lado derecho típicamente en las enfermedades que tengan fallo diastólico en el ventrículo derecho y lo podemos apreciar en la exploración física por la zona más o menos cercana al externo que es por donde encontramos el ventrículo derecho. Aprovechando esta misma lista, podemos equiparar un listado de enfermedades que cursan con fallo en la diástole del ventrículo izquierdo que, si nos fijamos en la imagen en la tabla, pues son prácticamente las mismas solo que aplicado a la de izquierdo del corazón. Tanto la pericarditis inconscientiva como el taponamiento pericardico, por supuesto, afectan a ambos ventrículos. En lugar de hipertensión pulmonar, pues sería hipertensión arterial sistémica, la que puede producir fallo en la diástole del ventrículo izquierdo como consecuencia de la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Una embolia de pulmon masiva, pues hombre, no es en absoluto frecuente una embolia masiva en la aorta, pero hay procesos aórticos como la coartación de aorta que se pueden presentar de una forma similar y producen un efecto similar a efectos hemodinámicos de sobrecarga en un aumento en la poscarga del ventrículo izquierdo que acaba produciendo hipertrofia en fallo en su diástole. La miocardiopatía restrictiva, por supuesto, puesto que la infiltración amiloide, por ejemplo, pues afecta a los dos ventrículos. La presencia de valvulopatía aórtica, estenosis o insuficiencia, también puede afectar a cualquiera de... afecta al lado izquierdo, va a producir el mismo fenómeno que hemos comentado previamente para el lado derecho con la valvulopatía pulmonar. La isquemia, como hemos comentado para el ventrículo derecho, pero en este caso para el ventrículo izquierdo, también va a facilitar la aparición del fallo diastórico en el ventrículo izquierdo. Y la miocardiopatía hipertrófica obstructiva, que esta es específica del lado izquierdo porque la zona del miocardio que se engruesa y que dificulta la salida de la sangre la encontramos en el centro interventricular en la zona del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Es decir, es justo un aumento de poscarga del ventrículo izquierdo el que vamos a encontrar y lo que va a justificar la presencia de fallo en su diastórico. Y por último, también hemos comentado la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, igual que dijimos en el lado derecho, se va a acompañar de fallo en su diastórico. Por tanto, en estos pacientes con fallo en la diastórica del ventrículo izquierdo, recordemos, ahí es habitual encontrar cuarto ruido siempre que el paciente se encuentre en el ritmo sinusario. Esto es un dato clave que puede ser útil para una pregunta más o menos larga tipo caso clínico e identificar por donde podemos orientar el caso. El soplo de la estenosis de la válvula tricúrpide o de la estenosis mitral lógicamente son soplos que aparecen en diástole, pues es en la diástole cuando está abierta la válvula está pasando sangre a través de esa válvula estenótica y por tanto está produciendo un ruido, un soplo, una turbulencia de sangre. Las insuficiencias mitral y tricúrpide producen un soplo que es sistólico. Al contraerse el ventrículo izquierdo, si hay una insuficiencia mitral, pasa sangre del ventrículo izquierdo hacia aurícula izquierda y ese flujo de sangre es lo que produce el soplo. Sin embargo, hay que recordar el fenómeno del hiperaflujo. Si el volumen de sangre que regurgita en una insuficiencia mitral, por ejemplo, es muy intenso, se juntan en la aurícula izquierda la sangre normal que ha venido desde las venas pulmonares y todo el mogollón de sangre que ha regurgitado del ventrículo. Al tener la aurícula izquierda es un soplo que llamamos de hiperaflujo, que será parecido a un soplo de una verdadera estenosis mitral, aunque en la válvula insistimos morfológicamente abra perfectamente. Por tanto, tanto una insuficiencia mitral como una insuficiencia tricúrpidea pueden tener un soplo diastólico por hiperaflujo, aunque el soplo que produce la insuficiencia es un soplo sistónico. El bloqueo aurículo ventricular completo, si nos fijamos en el esquema que hemos desarrollado, arriba tenemos una línea con las ondas P, es decir, el momento en que se produce la contracción de las aurículas, y en medio tenemos una línea con los QRS, con su onda T, que es el momento en que se produce la contracción ventricular. Si hablamos de un bloqueo aurículo ventricular completo, estas dos ondas no tienen ninguna relación entre sí, es decir, las aurículas van a su ritmo, a lo que marque el ritmo sinusal, y los ventrículos van al suyo, a lo que marque el ritmo de escape que aparezca en este caso, es un bloqueo completo, insistimos. Entonces, si combinamos el ritmo de las aurículas y de los ventrículos, como vemos en la línea inferior, que es lo que apreciaríamos en un electrocardiograma real, pues vamos a encontrarnos que en algunos momentos la onda P, como está marcado en azul, precede al QRS, es decir, la aurícula se contrae un poquito antes que el ventrículo, y eso es normal, producirá por tanto una onda A en el pulso yugular normal. Sin embargo, si nos fijamos en la zona marcada en rojo, la onda T coincide con el QRS, de hecho no se ve, porque está dentro del QRS. Al coincidir la contracción de la aurícula y el ventrículo, como ya hemos comentado, la aurícula es incapaz de abrir la válvula tricuspide, y toda la sangre que hay en la aurícula regurgita hacia atrás, hacia la vena yugular, produciendo una onda A en cañón. Si nos pensamos en este latido, al no haberse vaciado en absoluto nada la aurícula, se va a juntar con el montón de sangre que llegue desde la vena cava, es decir, la aurícula va a estar más llena de lo normal en el siguiente latido, ya que no se ha vaciado en absoluto en este caso. Eso va a producir que de vez en cuando podemos oír un soplo de hiperaflujo porque queremos pasar más cantidad de sangre de no normal a través de una válvula que a lo mejor abre perfectamente, pero no cabe tanta sangre, es decir, en un bloqueo B completo, después de cada latido con onda A en cañón, podemos tener un pequeño soplo de hiperaflujo por no haberse vaciado la válvula correctamente. El soplo que no es de llenado es el soplo de insuficiencia pulmonar. Este es un soplo diastólico, pero no es un soplo de llenado, es un soplo que tiene nombre propio, recordemos, se llama soplo de Grafman Steele, y es un soplo diastólico, pero no es un soplo que se produzca por el llenado normal de los ventrículos a través de la mitad o la del cúspide, por tanto, no es un soplo diastólico de llenado como tal, es un soplo diastólico reurgitante. Esto hace referencia a algunas características de los soplos que probablemente solo pasan lo que necesitamos conocer, pero efectos prácticos sí que podemos recordar que un soplo de llenado es aquel que se produce por el llenado de los ventrículos a través del sitio normal, que es la válvula mitral o la válvula trícola. La radiografía posterior de Tórax muestra una silueta del mediatino, que podemos ver en esta figura, que en el lado derecho está representada fundamentalmente con la aurícula derecha en cuanto a la silueta cardíaca, y en el lado izquierdo representada por el antiguo izquierdo. Si nos fijamos aquí, generalmente no se aprecia nada, o como mucho se aprecia un poquito, de la olejula izquierda. Esto es así porque la disposición del corazón anatómicamente, recordemos que es el lado izquierdo del corazón es izquierdo y posterior, y el lado derecho del corazón es derecho y anterior, está rotado. De tal manera que esto ya ha sido motivo de pregunta, si alguien tiene un accidente con una herida incisa en la parte anterior del tórax, las cavidades cardíacas que se lesionan son las cavidades derechas, en el puñal torácico habitualmente lesionan el ventrículo derecho, que es la zona más anterior del corazón que está en octato y íntimo con el ternón. De tal manera que la aurícula izquierda se encuentra en la parte más atrasada del corazón, la parte más posterior, y no se suele visualizar en la región postero anterior del tórax. Insisto en lo de postero anterior porque no es lo mismo postero anterior que antero posterior, es decir, según el lugar en el que localicemos o coloquemos el foco y en el lugar en el que localicemos la placa, vamos a tener un efecto diferente en cuanto a la relación del tamaño con el que vemos los objetos interpuestos. Esto lo representamos en este esquema. Si vemos la bombilla que está iluminando ese círculo rojo, cuando colocamos el círculo muy separado de la pared, la sombra que proyecta es una sombra mucho más grande que si colocamos el círculo muy cerca de la pared, que es un tamaño prácticamente normal. Entonces, si recordamos la posición anatómica del corazón, que es en el mediastino anterior, lo que nos interesa para tener un tamaño lo más real posible del corazón es colocar la placa por la cara anterior del tórax. Mientras que si colocamos la placa en la cara posterior, vamos a magnificar el tamaño cardíaco y nos va a dar una apariencia de cardiomegalia de tamaño mayor de lo habitual y que sería falsa. Recordemos que cardiomegalia es un concepto radiológico. Indica que hay un índice cardiotorácico mayor de 0,5. Es decir, la silueta cardíaca, en la radiografía posterior anterior de tóra, ocupa al menos la mitad del total de la distancia que hay entre los dos extremos de los dos pulmones. De esta manera, si recordamos esto, siempre que veamos una radiografía torácica en posición postero anterior, podemos valorar el tamaño cardíaco, mientras que en posición antero posterior no. Y alguien dirá, ¿y por qué las hacen a veces antero posterior? Pues básicamente porque hay pacientes que están encamados, intubados, encamados y no se pueden poner de pie con el foco abrazado en la parte anterior de su tórax. Siempre que se hace en un paciente encamado, se coloca el foco en la espalda del paciente y al paciente se le deja descansar sobre la placa. Entonces, en la imagen podemos ver dos radiografías. La de la izquierda es una radiografía antero posterior de un paciente que, como vemos, además, está en una situación de edema agudo de pulmón. Y en la derecha tenemos una placa postero anterior de tórax, realmente bien realizada, en la que vemos una cardiomegala elevativa. La silueta caña de cadenas es similar y, sin embargo, el tamaño del corazón en la imagen de la izquierda es rigurosamente normal, confirmado como una ecografía. ¿Cómo puedo yo intuir ante una pregunta con imagen que se trata de una antero posterior y no una postero anterior para valorar si tener en cuenta o no el tamaño de la silueta? Pues una cosa muy útil, como veis, en la imagen de la izquierda es que el paciente está lleno de cables, de monitorización. De hecho, si miramos con cuidado podemos ver que dentro de la tráquea se puede apreciar un tubo de tórax y, claro, un paciente que está intubado, que está lleno de cables, monitorizado, en una uvi y en una situación de edema de pulmón malamente va a estar de pie en un servicio de radiología haciéndose una radiografía posterior. Por lo tanto, podemos asumir que la imagen de la izquierda seguro, que es una imagen antero posterior y la de la derecha una imagen posterior. Por último, recordar que como no podemos apreciar en la silueta cardíaca la aurícula izquierda en los pacientes que tengan una aurícula de tamaño normal, tenemos solamente la posibilidad de visualizarla cuando está muy dilatada, y de esta manera puede producir una elevación del bronquio principal izquierdo hacia arriba, porque la aurícula izquierda está inmediatamente debajo del bronquio principal izquierdo, o bien podemos ver una imagen de doble contorno en la radiografía posterior anterior de tórax, de manera que en la silueta cardíaca, en el lado derecho, tenemos dos siluetas, la silueta de la aurícula derecha y la silueta de la aurícula izquierda que asoma por detrás, en aquellos casos en que la dilatación auricular izquierda es extraer. El clic mesosistólico o chasquido mesosistólico es un hallazgo del prolapso valvular mitral. Recordemos que en esta enfermedad los velos mitrales son de un tamaño mayor del normal y generalmente de un aspecto mixoide. Esos velos tan grandes durante la diástole no producen ningún problema, abren correctamente, pero el sístole al tener un tamaño tan grande pueden prolapsar, como tratamos de representar en la figura, hacia aurícula izquierda. Y este prolapso es el que da el nombre al síndrome, síndrome de prolapso mitral o síndrome de barro. Realmente la alteración que se produce en la oscultación en un paciente con prolapso mitral puede ser variable, desde no tener ningún hallazgo, si el prolapso es leve, hasta tener una exploración característica que es el clic mesosistólico seguido de un soplo, que hace que también se le denomine a este síndrome el síndrome de clic malvular, como representación de clic soplo, dato típico de la exploración. ¿Por qué se produce el clic? Porque si vemos el esquema, al avanzar la sístole, al ir vaciándose el ventrículo izquierdo hacia la aorta, se aproxima la implantación de los músculos papilares al plano de coaptación de la válvula mitral, de manera que las cuerdas tendíneas van un poquito más de sí y permiten el prolapso de la válvula hacia la aurícula. Y a medida que progresa la sístole llega un momento que es tan cercano la implantación de los papilares a la válvula mitral que se produce la eversión de los velos hacia la aurícula izquierda. Y esa eversión puede producir un pequeñito ruido, que es el clic, que se sigue inmediatamente de un soplo por un paso de sangre que representamos con la flecha desde ventrículo hasta aurícula. Este soplo no aparece antes, aparece justo siguiendo al clic. Este, por tanto, es el hallazgo exploratorio característico del prolapso de la válvula mitral. El chasquido de apertura es un hallazgo característico de la estenosis de la válvula mitral o de la estenosis de la válvula triculopil. Al abrirse las válvulas habitualmente no hacen ruido, pero cuando están enfermas en ocasiones aparecen ruidos como chasquidos típicamente en las válvulas auriculoventriculares. Las válvulas semilunarias, aórtico pulmonar, es más raro y al abrir el ruido que hacen, cuando lo hacen, suele ser un clic. El clic de apertura aórtico es un dato muy típico de que el paciente tiene una válvula aórtica bicúrpida, aunque no necesariamente aparece. Por tanto, recordemos, al abrir las válvulas no hacen ruido, salvo con una puerta, cuando están oxidadas las bisagras, puede hacer ruido en la apertura. En cuanto al desdoblamiento de los ruidos, hay que recordar que al inspirar, al estar sobrecargado de volumen el lado derecho del corazón, el ventrículo derecho abre un poquito antes de lo normal de sus válvulas y las cierra un poquito más tarde de lo normal. Esto es un hallazgo fisiológico. Por eso, al inspirar, se retrasa el momento en el que se cierra la tricúrpide y la pulmonar, y al expirar, se vuelven a juntar. Esto es un desdoblamiento fisiológico de los ruidos. Existen una serie de circunstancias que retrasan el cierre de las válvulas derechas o de las válvulas izquierdas, dando lugar a desdoblamientos amplios o desdoblamientos invertidos, en función de cuál sea el lado que tiene el retraso. Sin embargo, en la pregunta nos hacen referencia a una circunstancia especial, que es la comunicación interauricular. De manera que, como representamos en el esquema, al inspirar tenemos esa sobrecarga del volumen de sangre que llega a la aurícula derecha y al expirar debería desaparecer. Pero en caso de que exista una CIA, una comunicación interauricular, durante la expiración seguimos teniendo sobrecarga en el lado derecho por todo el volumen de sangre que está pasando desde la aurícula izquierda a la aurícula derecha. Por tanto, tanto al inspirar como al expirar, el lado derecho es que está sobrecargado y tiene retrasada el cierre de sus válvulas. Y eso se aprecia en la apuntación como un desdoblamiento amplio y fijo, es decir, no se modifica con los movimientos respiratorios del primer y del segundo ruido, típicamente más del segundo. Este dato es significativo, es importante porque, dado que la comunicación interauricular suele ser un orificio de gran tamaño por el que pasa sangre con poca velocidad, normalmente no produce ningún tipo de soplo. Y el único hallazgo exploratorio que podemos encontrar en un paciente con una CIA importante es un desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido, a veces acompañado de un pequeño soplo de hiperaflujo en las cavidades derechas producido por este exceso de sangre. Por último, tenemos que comentar que los pacientes con insuficiencia aórtica, como ya hemos dicho, tienen un volumen de sangre que sale de la aorta muy grande, dado que en ventrículos se junta la sangre normal que ha llegado desde la aurícula, más todo el mogollón de sangre que regurgita desde la aorta. Y al estar en el ventrículo el doble de lleno de lo normal, por la ley de Frank Staling, al contraerse se produce la salida masiva de sangre aorta por un pico sistólico muy alto que a veces da un rebote elástico y produce un pulso bisferio. ¿Qué ocurre en diástole? Justo lo contrario, dado que la aorta se me queda prácticamente vacía de sangre porque parte de ella, parte de la sangre se distribuye por todas las ramas de la aorta y la otra parte recogida al ventrículo, al estar la aorta prácticamente vacía la presión baja muchísimo y lo que vamos a encontrar en un paciente con insuficiencia aórtica típicamente es un pulso magnus celler et altus, es decir, con un pico sistólico muy alto. ...muy alto y un valle diastólico muy bajo con una gran presión diferencial o presión de pulso que es como se denomina específicamente estallado y a veces con pulso bisferio. Y también tenemos que recordar que en la insuficiencia aórtica en algunos pacientes, como representamos en la figura, es posible que el chorro de sangre que regurgita de aorta hacia el ventrículo izquierdo en diástole impacte, choque contra el velo anterior de la válvula mitral y, como queremos representar en la figura, produce su cierre parcial, es decir, impide la correcta apertura de la válvula mitral. Eso va a producir, como vemos en la imagen, una dificultad al paso de sangre de aurícula a ventrículo. Recordemos que debería estar correctamente abierta la válvula porque estamos en diástole. De esta manera, en una insuficiencia aórtica en la que tengamos este fenómeno, podemos oír un soplo diastólico en el foco mitral como si hubiera una estenosis mitral sin que realmente la haya. Esto se llama soplo de Austin-Flint y que representamos con la línea roja. La diferencia entre el soplo de Austin-Flint y el verdadero soplo de insuficiencia aórtica, porque los dos se oyen a la vez en el mismo paciente, es que uno se va a oír en el foco aórtico y otro preferentemente en el foco mitral, lo que los dos se oyen en la diástole. Es necesario recordar que solamente oiremos soplo de Austin-Flint en aquellos pacientes en los que la dirección del chorro vaya a impactar con la válvula anterior mitral, porque si el chorro, digamos, se dirige hacia el cuerpo libre del ventrículo izquierdo, pues no va a tener ningún efecto sobre la válvula mitral y no tendremos soplo de Austin-Flint. ¿Qué es el catéter de Swann-Ganz? El catéter de Swann-Ganz permite evaluar una serie de parámetros hemodinámicos que son útiles en las personas que están críticamente enfermas en una unidad de cuidados intensivos coronarios, en una situación de depravio pulmón, pues en ocasiones se coloca este catéter. Este catéter se coloca como presentamos en la figura, a través de un acceso venoso central, tiene un globo en la punta y un termistor cerca de la punta. Un termómetro que no mide la temperatura y no la representa en una gráfica continua. Y tiene dos luces, es decir, dos orificios, uno que es una luz distal en la punta del catéter y otro próxima que está unos centímetros separado de la punta del catéter. Cada una de estas luces son independientes, es decir, llevan un canal por dentro del catéter que es independiente, no están mezclados entre sí. Entonces este catéter nos permite medir presiones desde cualquiera de los dos orificios, el distal proximal, nos permite evaluar la temperatura de la sangre, nos permite calcular la presión menosa central. Si colocamos la punta del catéter en una vena central, en una vena yugular, por ejemplo, pues podemos ver la presión que tenemos en cada momento y podemos hacer una estimación de la presión capilar pulmonar. Y esto lo hacemos mediante, como se representa en la figura, inflando el globo, avanzándolo hasta aquel punto en el que queda impactado en una rama de la arteria pulmonar. De esa manera, toda la presión que se transmite de la arteria pulmonar se amortigua en el globo y lo que estamos midiendo es la presión que tenemos más allá del globo, que sería la presión equivalente a la presión capilar pulmonar, que al no existir válvulas en el trayecto desde los capilares pulmonares a la aurícula izquierda va a ser igual que la presión de la aurícula izquierda o muy parecida. De esta manera, la PCP o presión capilar pulmonar que estimamos con el catéter de Swangan es equivalente a la presión auricular izquierda sin tener que pinchar en ninguna arteria ni progresar un catéter por todo el lecho arterial hasta el lado izquierdo del corazón que conlleva un riesgo de trombosis y sangrado más importante que las funciones menosas. Por tanto, se utiliza para medir estas variables. Otra variable que se puede estimar es el gasto cardíaco con un método que se denomina termodilución que tiene su base en lo que representamos en la imagen. Se inyecta a través del orificio proximal del catéter de Swangan suero a temperatura ambiente, suero frío. Ese suero se mezcla con la sangre de la aurícula derecha que va a ir progresando y va a llegar un momento en que alcanza la zona donde está nuestro termómetro, nuestro termómetro termístor. Y esto nos va a representar en una gráfica como vemos una caída en la temperatura de la sangre hasta que termine de pasar esa sangre fría y volvamos a los 37 grados centímetros. Si un paciente tiene un gasto cardíaco elevado, esa sangre fría va a pasar muy rápidamente por el termístor y tenemos una curva que está más acusada es muy breve. Mientras que si tiene un gasto cardíaco lento o enlentecido con una enfermedad, la que sea, en la que se moviliza menos volumen de sangre por minuto, pues va a tardar mucho más tiempo en atravesar toda la sangre fría, el termístor y vamos a tener una curva mucho más aplanada. Y con mediante inferencias matemáticas y análisis del área de estas curvas y demás, podemos hacer una estimación de los litros por minuto que tiene un paciente como gasto cardíaco en función de esta curva de temperatura. El método de la termodilución tiene un problema significativo en aquellos pacientes en los que hay insuficiencias valvulares derechas, porque imaginad que parte de la sangre fría que ya había entrado en ventrículo derecho, si vuelve hacia atrás porque hay una insuficiencia tricúpida importante, pues vamos a tener falsamente disminuido el gasto cardíaco. Por eso hay otras técnicas más exactas para estimar el gasto cardíaco, como la de FIC, pero que son más complejas y que no se utilizan en todos los pacientes, solo en algunas situaciones. Así pues, las resistencias periféricas, perdón, en la presión capilar pulmonar, la presión menosa central y el gasto cardíaco se estiman directamente con el catéter de Swanngan y las resistencias periféricas también, mediante una fórmula que se utiliza en los datos que aporta el catéter que hemos implantado. Lo que no podemos medir con el catéter Swanngan es ningún caso de presión intraarterial, porque este catéter se coloca a través de un acceso venoso y está solamente en el lado derecho y podemos ver presión arterial pulmonar, pero no presión arterial sistémica. El intervalo QT representa el espacio que hay desde el inicio del complejo correrse hasta el final de la onda T. Y, a diferencia de otros intervalos que tenemos en la figura, que son más o menos estables, por ejemplo, el intervalo PR tiene que tener una duración entre 3 y 5 milímetros para ser normal, es decir, entre 120 y 200 milisegundos. El intervalo PRS tiene que ser menor a 120 milisegundos, es decir, menos de 3 cuadraditos, menos de 3 milímetros. Bueno, pues el intervalo QT, a diferencia de estos valores, tiene una dependencia muy marcada de la frecuencia cardiaca, mucho más marcada que los valores previos. Por eso no podemos hablar de un valor absoluto de QT, sino que hay que hacer una corrección del QT a la frecuencia cardiaca. Esto es expresión de que las células adaptan el tiempo que tardan en repolarizarse rápidamente a las necesidades. Es decir, si un paciente, como representamos abajo, tiene un ritmo sinusal normal, pues tiene un QT determinado. Si ese paciente recibe, pongamos una mala noticia, y se produce una taquicardia sinusal, tiene que acelerar el ritmo del corazón y, al acelerarse, la repolarización por narices tiene que ser más breve, tiene que tardar menos tiempo en repolarizar las células. Por tanto, el QT tiene que acortarse. ¿Cómo hacemos una estimación de cuál es el QT normal en cada situación dependiendo de la frecuencia cardiaca? Pues mediante fórmulas. Hay varias, pero la más empleada clásicamente es la fórmula de Bassett, que está ahí representada, en la que se divide el intervalo QT entre la raíz cuadrada del intervalo RR precedente. Esto del RR precedente ¿qué es? Es el tiempo que hay entre el QRS previo y el QRS del QT que estamos midiendo. Es el tiempo que hay de un latido al siguiente, para decirlo de una forma sencilla. Expresar un segundo. Y con eso hacemos una estimación del intervalo QT corregido. El QT corregido normal debe encontrarse entre 320-350 milisegundos. ...como el límite del QT corto y, más importante, debe encontrarse siempre por debajo de 440-450 milisegundos, que sería el tope para hablar del intervalo QT. Los bloqueos auriculo-ventriculares se corresponden con aquellas circunstancias en las que hay una dificultad para el paso del impulso eléctrico desde auriculas a ventrículo. En la imagen tenemos los distintos tipos que se describen. El bloqueo AV de primer grado es aquella circunstancia en que todos los impulsos, es decir, todas las ondas P, pasan a los ventrículos pero con un tiempo mayor del normal. Es decir, un intervalo PR por encima del límite máximo que hemos dicho antes, que son 5 cuadraditos, por encima de 200 milisegundos. Esto puede ser fisiológico en las personas mayores o, por ejemplo, toda aquella persona que esté tomando un beta bloqueante va a tener un intervalo PR provocado, que es un fármaco que frena la conducción a través del nodo AV. Luego es un fenómeno relativamente frecuente. El bloqueo AV de tercer grado completo, que ya hemos visto previamente, que es la imagen de abajo del todo, es aquella situación en la que ningún impulso auricular pasa a los ventrículos. Cada uno tiene un ritmo independiente y, afortunadamente, el paciente no fallece cuando hay un bloqueo AV completo porque suele aparecer un ritmo de escape, es decir, un ritmo en algún marcapaso por debajo del punto de bloqueo que mantiene un ritmo cardíaco generalmente lento pero que hace que tengamos una disociación entre el ritmo auricular y el ritmo ventricular, que era, recordemos, la responsabilidad de la aparición de ondas A en cañón en el pulso venoso jugular. Por último, tenemos el bloqueo AV de segundo grado, que es aquel en el que algunas ondas P sí que se conducen y otras ondas P no se conducen a los ventrículos, y se dividen tradicionalmente en dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 también se reconoce como tipo Benkebach. El tipo 1, Benkebach, se caracteriza por una secuencia característica que es un alargamiento progresivo del intervalo PR hasta que se produce el bloqueo de una onda P empezando de nuevo el ciclo, que se acompaña además de un aportamiento progresivo del intervalo RR. Es decir, si nos fijamos en la imagen, la primera onda P se conduce con un PR normal, la segunda tarda un poquito más, la tercera un poco más y la cuarta se bloquea. Y de nuevo empieza el ciclo, la primera se conduce normal, se va alargando y de nuevo se bloquea. Eso sería un bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo Benkebach. Mientras que el de segundo grado tipo 2, o tipo Movit 2, es aquel en el que, como vemos en la imagen, tenemos la onda P conducida con un intervalo PR normal y de vez en cuando las ondas P no se conducen a los ventrículos. No tienen, digamos, una secuencia típica de alargamiento progresivo hasta el bloqueo como ocurría en el Benkebach. Este, digamos, es el tipo 2 y es mucho más cercano al de tercer grado. La línea en cuanto a riesgo de progresión al bloqueo AV completo hay que ponerla aquí porque hay que recordar que el fenómeno de Benkebach a nivel del nodo AV es fisiológico. El bloqueo AV de segundo grado tipo 1 es normal durante el sueño prácticamente en todas las personas como efecto de la hipertonía aval que aparece durante el sueño. Podemos mencionar también que existe un bloqueo llamado bloqueo de alto grado en el cual hay al menos dos ondas P consecutivas que no se conducen pero no quedan sin conducirse todas entonces sería un bloqueo AV completo sino que simplemente hay un par de ondas P seguidas que no se conducen y luego vuelven a conducir. Eso sería un bloqueo de alto grado que prácticamente estamos hablando ya de un bloqueo AV completo. El bloqueo de alto grado que no se convierte en un bloqueo. El bloqueo de alto grado es el bloqueo de alto grado que no se despegue y se despegue en un bloqueo de alto grado que no se despegue. Gracias.